Hermosa tierra, tierra de santo Sus ríos y selva cubren su gente El amanecer y su atardecer La belleza de su pueblo, la alegría en su rostro Esta es mi tierra Chocó, alegría, swing y sabor Su gente llena de amor y orgullosa de su polvor Esta es mi tierra Chocó, alegría, swing y sabor Su gente llena de amor y orgullosa de su polvor En mi tierra somos músicos, por tradición De la África lejana heredamos el tambor El sonido de la flauta y el jerey Su coltorio, entre música y lamento Que hacemos nuestros velorios Al son de un alabao, un arrullo, un chiqualo Con repicar la marimba, taratioca, un hermano El sonido del cununo es el corazón del negro Esto es lo que identifica el sentir de mi pueblo En las fiestas patronales cosamos con emoción Las comparsas y carrozas vienen de la inspiración Los colores abundantes somos un punto Atrasó la chirimía Ritmo popular de la región Montando un bunde y formando un revolú Cantando y brincando así se falla la luz Los gozos franciscanos lo viven los chocuanos Procesión, tradición es la fe en la oración Esta es mi tierra chocó Alegría, su iris, sabor Su gente llena de amor Y orgullosa de su color Esta es mi tierra chocó Alegría, su iris, sabor Su gente llena de amor Y orgullosa de su color Paisajes y ríos que seducen Como el atrato bautó, San Juan y Tutunendo Y parques naturales que enamoran Los catíos, cutría y árboles de nuestra selva Especies de animales que impresionan Ballenas, tortugas, tigrillo y armadillo Y colores de frutas que provoca Chontaduro, ñameca y mito y marañón Comidas tradicionales de neta región El sabor de mi tierra igual que el atoyado Tato típico de todos los sabores Como el bacalao y el tapao Que rico hace mi negra ese pecado No hay nada más rico que tomarse un jugo de borojo Besante por mi vena cuando hablan del chocó Sintiendo la dulzura de mi gente respetuosa Y comiendo el zapote no hay cosa más sabrosa Afros, indígenas, mestizos también Representan esta región Escuchen bien señor Esto es lo que sale del corazón Afros, indígenas, mestizos también Representan esta región Escuchen bien señor Esto es lo que sale del corazón El talento es único Bailamos contra danza Abosao es algo típico Con un ritmo ancestral Que abunde a mi pueblo entero Y viene de mi cultura De mi tierra que quiero Sus obras de teatro Que reflejan nuestro ambiente Se baila lo que sea El baile nos pone ardiente El versátil es mi gente Con su expresión corporal Aquí hacemos arte, deporte Somos gaste abierta, alegre En cualquier momento Convivencia pacífica Entre sociedades fluyen amistades Solo con nuestro carisma La sonrisa de un niño A un extraño es la misma Este calor humano siempre espectacular Las negras con sus tumbados Lindos al caminar Y ni hablar de el gran sentido del humor Dulzura en el corazón Ser chocuano es lo mejor Esta es mi tierra chocó Alegría, su iris, sabor Su gente llena de amor Y orgullosa de su color Esta es mi tierra chocó Alegría, su iris, sabor Su gente llena de amor Y orgullosa de su color Tierra, mi tierra Donde vivieron y vivirán Historiadores que dejaron huella En nuestro país En lo político y musical Como Manuel Santurio, Diego Luis Córdoba Y Miguel Acaicedo Y no olvidemos a Jairo Varela Estos ocho cuá no te sepan Con sus himnos, poemas Recuerdos que nos aferran Y monumentos que son patrimonio En nuestra tierra Hoy en la memoria Los momentos de tristeza Muchos se han superado Gracias a la fortaleza De una región adiosada Que entre la lucha prospera Tierra de esperanza Anela levantar nuestra bandera Por un mejor vivir Los sueños hay que cumplir Contra viento y marea Lucharemos hasta el fin Perdonando el sufrimiento Y olvidando el dolor Con esfuerzo y valentía Defendemos esta tierra Esta es mi tierra, chocó Alegría, su irisabor Su mente llena de amor Y orgullosa de su color Esta es mi tierra, chocó Alegría, su irisabor Su mente llena de amor Y orgullosa de su color ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana! ¡Adiós, Susana!